Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Miss y vamos a reaccionar al primer tráiler del Joker 2, expectativas todas, la verdad yo le tengo mucha fe, me gustan los musicales, pero sé que esto puede ser para controversias y hay mucha gente preocupada por esto, así que mejor veamos esto. Está súper delgado como en la primera, se supone igual que es una continuación directa, ¿no? ¡Ay, ahí está! ¿Amor a primera vista? Visualmente se ve increíble chicos, las mismas escaleras del Joker de la primera, ¿verdad? ¡Wow chicos! Precioso, se ve precioso. A mí me emociona, me emociona bastante, ¿sabe? ¡Ay, se ven preciosos! ¡Ay, más que los dos se ven súper locos y me gusta eso! ¡Esa escena ya la habíamos! Habíamos visto un detrás de cámaras de esa escena. ¡Me fascina! ¡Ah! ¡Icónico! ¡Wow! ¡Eso es lo que debemos estar hablando! ¡Me encanta! ¡Se hace igual! ¡Igual que él! ¡Ay, lo amo mucho! Sí, lo ama, estoy segura que lo ama demasiado. La sonrisa. ¡Wow! Tiene momentos increíbles chicos, o sea, esto no dura nada, pero me tienen atrapada, o sea, visualmente es perfecta. Octubre del 2022, ¿saben? ¿Saben? Visualmente me encanta. Déjenmelo en los comentarios, aparte de que quiero que me digan qué tal les pareció este tráiler. A mí me emociona bastante, a mí me emociona bastante, quiero que me digan si quieren que repitamos, yo ya me vi la de Joker 1, pero podríamos verla, solamente me la he visto una vez, quisiera tal vez refrescarla para ver esta, así que escríbanme en los comentarios si quieren ver esta reacción y nos vemos a la próxima. ¡Chau!